¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba, bocato, bongo! ¡Oqueque! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! ¡Gracias! 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 Comrade Presidente, why must our citizens starve when our harvest is abundant? Nuestra ciudad es limpia y pollutada. Sabes que decirlo en la palabra no es muy útil, pero... ¿Qué ocurre? Buenas tardes. ¿Qué ocurre? Buenas tardes. 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 Buenas tardes.